300 buses Mercedes-Benz y ocupa a un millar de personas. Aquí lo vemos, se fueron renovando y aumentando en número y calidad. Él, sin embargo, jamás tomó un volante. Castillo fue el primer empresario que incorporó cobradoras a la locomoción colectiva. Tiene además un cuerpo de inspectores fantasmas para vigilar a los conductores que trabajan solos. Una buena organización es necesaria para el éxito de esta actividad, dice don Pablo. Pero por sobre todo se requiere saber elegir buenos recorridos. También hay que hacer buenos servicios. Un buen personal, un buen tratamiento público y una buena frecuencia. Para Pablo Castillo, ocuparse de 300 buses y 1.000 trabajadores no es tarea fácil. Sin embargo, les sobran... ... ... ... ¡Gracias!